Estamos en la ciudad amazónica de Manaus, celebrando la Semana de la Sostenibilidad, evento patrocinado por Bidin Best. Yo soy Rogerio Basso, responsable por la plataforma de turismo para Latinoamérica y el Caribe. Y hoy nos acompaña Romina Filippi, la CFO de Córpora, casa matriz de Explora Hotels. Romina, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Fantástico. Para darle un poquito de contexto a nuestra charla, ¿por qué no nos comentas un poco sobre la plataforma de Explora y su presencia en la región? Bueno, Explora es una cadena de hoteles y exploraciones y hoy tenemos siete destinos operando en cuatro países. Estamos presentes en Chile, tanto en el norte como en el sur y también en Rapanui. Estamos en Perú y también estamos en Bolivia y en Argentina. Oh, fantástico. Yo me acuerdo de Explora muchos años atrás que empezaron con Rapanui, cuando recién se hablaba sobre el tema de ecoturismo. Cuéntame un poquito, sostenibilidad está en el ADN de la empresa, pero ¿qué significa sostenibilidad para ustedes? La sostenibilidad para nosotros es clave dentro de nuestro negocio. Para nosotros nuestro activo principal no es la infraestructura, no son nuestros hoteles, sino que es nuestro entorno, nuestros territorios donde estamos presentes. Por lo tanto, para nosotros la sostenibilidad significa el cuidado integral de los territorios en todos sus aspectos, tanto de medio ambiente, sociales, porque para nosotros el entorno donde estamos es parte de nuestro activo, nuestro ADN, como dijiste tú. Y tenemos que cuidarlo, si no, después no nos queda nada. Y tocas un punto importante, porque la definición de sostenibilidad ha venido evolucionando con el tiempo y ahora se habla mucho más en esta pauta de ASG, ambiental, social y de gobernanza. Cuando tú ves a la empresa y lo que están logrando en las diferentes aristas, ¿cuáles son un par de ejemplos de los cuales ustedes están particularmente orgullosos? Mira, por una parte, estamos desarrollando y ya trabajando en un proyecto que busca asegurar el financiamiento de la conservación de 6.000 hectáreas y tener un impacto mayor en la Patagonia chilena. La idea es que esto sea un modelo bien innovador, porque hoy día de los principales problemas que existen para la conservación no son los territorios a ser conservados, sino que el financiamiento. Por lo tanto, a través de esto, nosotros podemos asegurar a perpetuidad que esta conservación se desarrolle de la forma correcta. Eso es de los principales proyectos que estamos desarrollando en ese aspecto. Y por la parte social, para nosotros las comunidades son muy relevantes. Nosotros hace muy pocos años abrimos una operación que es una travesía en Uyuni, donde nosotros tenemos tres refugios que parten desde Chile y terminan en el salar. Y para ese proyecto, la comunidad fue una parte integral. Nosotros somos arrendatarios de las comunidades y tenemos un compromiso de contratación local. Hoy día, más del 90% de las personas que trabajan en esa operación son de las comunidades locales. Por lo tanto, eso también es algo que nos identifica y que nosotros estamos trabajando hacia ese camino. Fantástico. Sin embargo, a veces se siente que mucho de esto de la sostenibilidad es a pulmón propio. Hay que hacer los esfuerzos dentro de la casa para empujar esa pauta. Cuando tú ves un poco la región y a medida que ustedes han desarrollado los diferentes proyectos en la zona, ¿qué entiendes tú que son algunos retos que persisten en Latinoamérica? A ver, yo creo que si es que la industria del turismo no fue la más afectada por la pandemia, no sé qué otra industria es tu agua más afectada. Y no podemos desconocer que hoy día todavía hay señales de la recuperación o de lo que todavía está pasando. Todavía no estamos 100% recuperados como industria. Por lo tanto, en este momento específico es difícil empujar una agenda sin los incentivos correctos. Entonces, por una parte, la situación financiera a la que quedaron las compañías posterior a la pandemia hace difícil priorizar estos temas. No que sean menos importantes, pero es muy difícil priorizarlos. Por lo tanto, creo que si existieran los incentivos correctos en términos financieros o tributarios que pudieran empujar en el mediano y corto plazo estas acciones serían muy relevantes también para el desarrollo de estas agendas a nivel de las compañías también. Exacto. Se siente que uno necesita un empujoncito de diferentes stakeholders para seguir promoviendo la agenda ESG. Ahora, nosotros lo que vemos un poco en la región es que la capacidad de escalar esas iniciativas también sigue siendo un reto porque tienes que pensar en soluciones que son muy precisas para cada una de las ubicaciones y eso a veces no se puede hacer en masa. Entonces, teniendo la necesidad de la gente que pueda analizar y diagnosticar los problemas y definir las soluciones para resolver el problema, eso sigue siendo un reto para que sea más potente en la región. Cuando piensas los próximos tres a cinco años, ¿cuáles serían algunos mensajes mensajes aquí para nuestra audiencia? ¿De qué vamos a estar hablando un poco en el futuro? ¿Qué se tiene que hacer entendiendo que sostenibilidad es importante, pero a veces es el camino más arduo, más largo? Yo creo que en la industria del turismo se entiende muy profundamente la importancia de la sostenibilidad, por lo tanto, creo que esa es una industria que tiene que ir empujando estos cambios y estas agendas relevantes para hacer las acciones necesarias. Yo creo que en algunos años vamos a seguir hablando de cambio climático, es cosa de ver lo que pasa y nosotros vemos en nuestros territorios, en nuestros destinos, que el cambio climático va a tener efectos no solamente en el largo plazo, sino que en el mediano plazo, glaciares que van a estarse derritiendo, lugares que pueden ir desapareciendo, por lo tanto, eso es algo que seguramente sí vamos a estar conversando. Ahora, lo que sí creo que es importante destacar es que esta responsabilidad de esta agenda, no solamente de las compañías, sino que también de las personas, de nuestros clientes, de nuestros pasajeros y creo que ahí nosotros, por lo menos como Explora, tomamos un rol muy importante en la educación y en la conexión que tenga el pasajero con el destino al que está visitando. De esa forma, él también se hace parte integral de la búsqueda de la conservación. Entonces, cuando él explora, conoce un destino, conoce un territorio, es capaz de conectar, enamorarse y buscar también acciones para la conservación. Yo creo que ese camino en el cual tanto las compañías como los clientes empujen esto y le den la importancia va a ser clave para el desarrollo de las acciones necesarias. Oh, fantástico. Y sigue contando con el apoyo de Bid Invest en su expansión regional. Es un placer tenerte con nosotros. Hemos escuchado de Romina Filippi, CFO de Corpora. Un gusto haber estado con nosotros. Gracias, Romina. Muchas gracias, Rogerio. Gracias. 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 Gracias.